¡Poco! ¡Cero espectadores! ¡Yupi! ¡Aló! ¿Qué onda? ¡Oye! ¡Oye! ¡He visto panties! ¡Jijiji! 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 ¿Qué he hecho? A mi esposo no le matas, eh. Yo no he hecho nada. Yo soy un juanito. Pues mata. ¡No! ¡Ay, lo quiero! Escúchame, ¿ya está ahí? ¿Qué pasa? ¡Jijiji! 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 ¡Jij! ¡Quiero ir preparado para Halloween! ¡Jijiji! ¡Jij! 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 ahí está me estaba tirando ha hecho así en plan de chocada pero me ha chocado así que un puñito flojito en la cara yo tengo un nuevo m tengo un nuevo m atentos atentos qué mierda aquí me encantan las minis aquí animando el problema en la línea cuando rompe la canción dios que mareo pa 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 yaa oye, oye oye, ya, ya minecraft no, esa tiene los ojos un poco monger si con esta mirada te enamoro bueno era una tarde de domingo los coches de choque espera, 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 espera smoke weed everyday oye, me puedo unir a ese baile de buena gente de buena gente no uno mira, tiene, tiene.. tiene movimiento ¿De qué vas matándonos? ¿Eh? ¿Qué haces matándome? Eh, 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 me sentí en el suelo. Estoy cansada. ¿Y yo también? ¿Dónde sentaste? ¡Uy! Niña, tapa eso. Vicky, ¿eres una genio? Sí. ¡Tiene cara de Babadook! Babadook. ¡Dukedook! ¡Sacarosa! ¡Mira, mira, mira qué cuervo más sensual! ¡Ay, que toca el suelo, shit! ¡Un perrete! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡El perro perreando! ¡Chaval! ¡Un perrito! ¡Luego decís que estáis en Steam, eh! Bueno, bueno. ¡I want to break free! ¡I want to break free! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo canto mal! Pues ya no vuelvo a cantar más. ¡Pero bueno, esto es Steam, ¿no? ¡Dale culoooooo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué queréis por Navidad? ¡Hostia, no tengo piernas! ¡No tienes piernas! ¡WARIO! ¡No, eres Juan Luigi, tú! ¡No, Wario! ¡Waowiii! ¡Ahora sí eres Wario! ¡WARIO! ¡WARIO! ¿Dónde vas? No, no, ahí no, eh. Ahí no. 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 No, 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 eh. ¿No me puedo poner a disparar con el AK? Muy bien. ¡Adiós, poño! ¡Que me he chocado, chaval! ¡Que me he chocado con la pared! ¡Yo no me he chocado! ¡Buena esa, buena esa, buena esa! ¡Yo no me he chocado! ¡Mira, yo tampoco! ¡OBERO! 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 ¡Viva la ruima mi música! Me voy a tear un pedo en 3... ¡2... 1... Á... ¡Y TE VA A GUSTAR! Ehhhh... Igual... ... oooook... Oye, a mi no me sale ningún mapa de karaoke así que si alguien me puede buscar... Ya os invito, yo os invito yo. A ver, esto es un mapa de Clásicos Y sale tanto el español, francés, como el americano, como el japonés, como el ruso. El mapa que dice ella, no había en cancés, la esponja es tu de YouTube. ¿Era así la puerta? ¿Para entrar? Sí, es este. Es un japanés. Pues, espérate, Friends Plus. ¿Qué es esto ahora, tío? ¿Monstro deseado? Sí, es este. ¿Qué hora es? Es cinco y medio. Buena hora para cantar. Las seis menos veinte. A todo pulmón. ¿Se titulaba qué llama? Se te ha roto el novio. Toma, coge un poco de mi culo. Coge un poco de mi culo. Game pass o game pass? Tienes más cosas. Oh, sí, 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 me la ha puesto. Espera, tengo que subir el volumen. Intentando cantar bien. ¡Bravo! No, 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 no. No, no, no. No, no. No. El nivel de carga de las gafas es bajo mierda, me estoy quedando sin batería, va igual sin letra, me la sé de memoria, me encanta esta canción, bueno sí, a lo mejor ponlo con subtítulos que a lo mejor no me acuerdo Papi dijo que los sueños pueden ser realidad, eres un mando Ogi, ogi, ponme de nada, de nada, de nada, puedo decir de nada, por la salud de Moana, esa es de Moana, esa es de Moana, eso lo puedo decir de nada Español, latino o inglés Castellano, español de España No, me lo ha puesto en latino No me gusta nada No, a mí tampoco ¿Cómo que está la pared? Sus ojos, vamos ya Sí, es una de las últimas Hola ¿Qué pasa señor? Está en mi hombro, en mi perrito Soy Woody Sí, sí, sí Está en el suelo Ah, porque viene Andy And the sky, boom You are my favorite destiny Qué asco, chaval Cucaracha truco La cucaracha truco Palito rosa es el veneno con el que intentan matarme Mira lo que hago con vuestros venenos humanos Hola Es para cortar el fuet, Miki, es para cortar el fuet ¿Sí? ¿Miki se alegra de verme? Sí De abajo Mucho No, creo que no la has entendido Ah No Ojalá Sua familia Que siempre está bien Y yo, para hablar Está en la esquina Sería en plan Como que no termina de salir la risa Arrancando la moto Seis horas y media después Y se me fue todo el mundo Se me fue el esposo, se fue Paul Se me ha ido Gitchi No, no, está aquí Killer, pero está a su bola La 7 menos 20 Por favor, quiero darle contenido Hermano, ¿qué hacéis? Mi madre, que tiene que dar contenido es el chat No, ella Wey, yo me voy Que ya es muy tarde Adiós, buenas noches Adiós, encantada Ya llevo demasiado tiempo aquí dentro Así que Chao, chao Nervo 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 ¡Gracias!